ahorita vamos para para donde están los chicos miren miren qué hermoso el lugar este no te quedes más que me ha gustado desde este día lo vamos a llevar a esta carita si pero no vamos a comer aquí solo lo trajimos para estas cosas pero si no lo vamos a vamos a ir a ver vamos a ir a ver debajo de esas aguas vamos a ir a ver 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 aguanta el pescado que hay aquí venga a ver ya voy ya voy ya voy ah hay pescado vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos 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 ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no no yo voy a meter la cabeza con nuestro tiempo y voy a hacer como la te asustaste ya viste quiero ver da miedo yo quisiera alumbrar para allá a donde está el hoyo se puede ver como anguilas o algo así ay me estas tocando Nayeli yo si voy a reclamar si mira ahí abajo también hay chupacabra chupacabra ahi esta que paso ahi esta yo voy a ver mejor lo que eran los pesitos no 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 ya no la tortuga ah si ya la vi ya la enfoque pero allí en el otro si si le va a dar a usted para llegar no 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 espere yo me lo voy a quitar dame la camara te voy a ayudar jajaja 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 dale pues hay una cueva y esta una tortuga no 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 ni no 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 Jajaja ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, se va a llegar acá la gente! ¿Cuántas rayas? Eso es blanco que se ve como si fuera nube La misma distancia que se ve como si fuera nube La misma distancia que se ve como si fuera nube No se ve como si fuera nube No se ve como si fuera nube No, no, no. 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 No, no.